Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Llego diciembre con sus peinados, con todo lo que me gusta hacer y hoy les quiero mostrar dos looks que pueden hacerse para navidad o para año nuevo o para la novena, para la ocasión que quieran, son muy fáciles, los pueden hacer ustedes mismas, incluyen trenzas que son mis favoritas, así que sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Para el primer peinado vamos a hacer una trenza en la parte de arriba y vamos a hacer una trenza de tres normal. Cuando vayamos avanzando, por ahí en la segunda pasada, entonces tomamos pelos de afuera o mechones de afuera y los unimos a la trenza, más o menos hasta que lleguen a la parte de atrás, pero no abajo, sino a esta parte. Entonces cuando lleguen ahí paran. Le doy la dirección hacia atrás, otro aquí y cuando lleguen ahí, sencillamente paran y siguen haciendo una trencita normal. La idea es que la dejen hasta bien abajo y la ajustamos con un cauchito al final. ¿Adivinen qué sigue? ¿El otro lado? No. ¿No? Abrirla. Eso. Entonces vamos a abrirla bastante porque esta trenza es la que le va a dar todo el look al peinado. Cuando ya tengamos la trencita lista, les debería quedar algo así y lo que vamos a hacer ahora es tomar un mechoncito del lado derecho, como de la misma dirección de la trenza y vamos a enrollarlo hacia atrás. Van a jalarlo hacia arriba para darle un poquito más de volumen. Algo así. Y luego lo que vamos a hacer es unir este pedazo con la trenza por debajo y vamos a tomar un ranchito y vamos a ajustar por debajo ambas partes. Y algo así les quedaría. Una trencita suelta abajo, rollitos, trenzas, combinaciones navideñas. Para el segundo peinado vamos a tomar dos mechones de bien arriba de la cabeza, delgaditos. Vamos a pasarlos hacia atrás. Cogemos un cauchito, lo ajustamos. Luego lo pasamos hacia adentro, la colita así, para que nos quede con un poquito más de volumen. Y luego hacemos una trenza a cada lado. Entonces, cogemos un mechón en la parte de adelante, lo dividimos en tres y hacemos una trenza normalita, sin unir partes de afuera, sin ningún enredo, sencillamente una trenza suelta, más o menos hasta la mitad y la ajustamos. Y hacemos lo mismo en este lado. Cogemos un mechón de este lado, igual que el otro, dividimos en tres y al final la abrimos, igual que el otro lado. Juanfe siempre dice que yo las daño cuando las abro. No. Entonces me está tocando controlarme en este video. No, lo que digo es que a veces las abren muy fuerte y se le salen pedazos de pelo, pero no es que las abra mal. ¡Ay, tan tierno! ¡Ay, cómo se te ha reído! Listo, entonces. Ya quedaron nuestras dos trenzas, ahora vamos atrás. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar todo el pelo hacia atrás, vamos a pasar la primera trencita hacia la izquierda, así, y la ajustamos con un ganchito por debajo. Así, y voy a poner otro ganchito aquí para que no se suelte. Y luego tomamos la trenza del otro lado, por eso les digo que las abran, porque cuando ustedes las abren se va a ver todo con más volumen en la parte de atrás. Esta trenza va a tapar la primera. La pasamos por encima y ponemos un boipín. Entonces, tienen ajustada la trenza de acá, ajustada la trenza de acá, no se preocupen por esto, porque lo que vamos a hacer ahora es unir todo hacia abajo y lo vamos a ajustar todo con una moñita grande. Hacen una colita en la parte de abajo y al final para taparlo entonces cogen un mechoncito, lo enrollan entre sí, y lo abren un poquito solo porque quiero molestar a Juanfe y le damos una vuelta para tapar la moña. Ajustamos todo con un último cauchito y listo. Y ya cuando tengan todo asegurado, pueden soltar los cauchitos de las trenzas de arriba, con eso se aseguran de que no se les destrocen y algo así les quedaría el segundo peinado. Esos fueron los dos peinados que tenía preparados para el día de hoy. Cuéntenme cuál fue su favorito, cuál se harían, cuál les encantó. A mí la verdad es que los dos me parecen muy diferentes y muy lindos y los usaría todo diciembre si pudiera. Les voy a dejar por acá mis redes sociales por si quieren ir allá a ver las fotos y toda la cosa. Y nos vemos mañana con otro video. ¡Chao! ¡Gracias!